¿Cómo es la génesis de esto? Bueno, es un gusto estar con ustedes para mí y decirles cómo es la génesis de esto, por qué esto. Hablé con Ricardo Chele, que lamentablemente no está hoy acá, sobre el tema. Y había varios temas posibles, muchos. Entonces me dijo, mira, ¿por qué no hablas? Entre otras cosas, esta clase yo la doy, la di, para el doctorado en diseño que tiene la Universidad de Palermo. Porque hay muchos chicos colombianos, ecuatorianos, chilenos, venezolanos, mexicanos, que se llaman la atención, como en nuestro país, y yo lo asimilo a Uruguay y Argentina, la tendencia italianizante que hay entre nosotros, el peso de Italia en nuestra cultura. Y a ellos les llamaba la atención, porque ellos no han tenido la inmigración italiana y vienen muy de hispana o criollos. Entonces ellos pidieron esta clase, fue en septiembre por ahí, y yo decidí, entre la lista que le mandé a Chele, contarle, le hice un pequeño abstract de cada tema, qué era esto, y él dijo, eso me gusta mucho. Entonces decidimos hacer esto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Yo hablo del Río de la Plata, porque la comunidad, tanto argentina como uruguaya, tiene muchas similitudes, muchas similitudes. Yo estoy en la parte de Relaciones Internacionales de la Universidad, dirijo esa parte y viajo bastante. Y toda Latinoamérica, sacando Uruguay y Argentina, mira mucho a Estados Unidos, estando desesperado por ir a la muestra de Miami o a California, Santa Mónica, acá y no sé qué. Y nosotros, Uruguay y Argentina, miramos más para Europa. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Estoy acá en un hotel Duffler cerquita y están los artefactos de Tom Dixon que estuvieron, los negros esos que son metálicos adentro, bueno, y están, eso viene de Milán. Eso viene de Milán. Y así sucesivamente podría nombrar un montón de cosas. He recorrido algunos, como un distrito de diseño, por acá creo que es Constituyente o Constitución, y veo que es exactamente igual que en Buenos Aires. Es decir, hay una tendencia al diseño italiano. Hay una tendencia en nosotros. Entonces eso es lo que vengo a hablar y a explicar el por qué. Yo además he sido profesor invitado en Milán varias veces. Hay una institución que se llama Instituto Politécnico. No sé si lo sintieron nombrar, Instituto Politécnico de Milán. Bueno, ahí he sido invitado varias veces y conozco mucho de lo que es Italia y de lo que es nuestro vínculo. Y ya que estamos, empiezo con esto, mire, empiezo al revés. ¿Qué me llamó la atención a mí del Politécnico de Milán y de Milán de la Feria? ¿Qué me llamó la atención? El vínculo que hay entre la industria, la empresa y la institución educativa. Un vínculo fuerte. No como nosotros en Argentina, no sé si en Uruguay se da esto, no me quiero meter mucho, que hay como una, yo leo, ¿saben qué? Como una desconfianza entre lo que es el mundo empresarial y la universidad. Quizá no Hort y no Palermo, hablo de la universidad pública. Hay como una cosa así y la universidad también tiene una desconfianza en el mundo de la empresa. No sé si ustedes lo han percibido o no a eso, pero yo lo he percibido. En Argentina lo percibo. Hay como una cosa... Bien, les cuento un ejemplo para que se den cuenta. Un ejemplo. La clase que yo daba era los martes. Había un sofá colorado, hermoso, que ya habían diseñado, y íbamos a la pata. En el sofá lo fundamental, lo interesante del sofá es la pata, ¿no es cierto? O el sofá liso, un prisma totalmente desprovisto, y la pata era el chiste. Cada uno diseñó su pata, primero a mano alzada, después la pasó inmediatamente en Monge, en escala 1 en 1, por supuesto, en A4 todo, y ahí hay una impresora, cada uno imprimió su pata, entonces con un nombre grande que decía Prato, Cámara, Vermichelli, Tuco, qué sé yo, el apellido de cada uno. A la clase siguiente, al martes siguiente, aparecieron unas cajas de cartón corrugado, de 20 por 20 por 20, con las 27 patas hechas de cada de los alumnos por la industria. Cada uno probó su pata, le sacó fotos, le sacó fotos a las patas de otros alumnos, y la industria como bonus, como plus, le mandó, eligió algunas de las patas, las que le pareció más interesante, y las hizo en un material novedoso. O peltre, o martelinado, ¿saben qué es, no? ¿Pasado como martillo? Martelinado, o tornasolado, no sé si me gustaba o no, no sé. Pero, o tornasolado, pasando del plata al cobre. Bueno, esa es la industria italiana, chicos. Buscan el salón de satélite, ahora vamos a ver qué es el salón de satélite, porque de ahí sale la gran novedad. Acuérdense que Italia es innovación. Bueno, quise empezar con este ejemplo que a mí me dejó maravillado, porque uno en la facultad siempre termina en el terreno ficcional, ¿no es cierto? Esa es la verdad, en un terreno ficcional. Bueno, eso vos lo ves ahí construido, hecho, y le saca fotos. Bueno, vamos a hablar del vínculo Latinoamérica-Río de la Plata con Italia. Primero hacemos un recorrido histórico, para explicar el hoy. No se puede explicar el hoy si no conoces el ayer. No existe. Entonces, ¿qué pasa con nuestra historia? ¿Qué es lo que pasa con nuestra historia? Ah, otra cosita. Ustedes van adecuando, pues yo lo hice desde Argentina, los tiempos son muy similares, pero vayan corriendo a lo mejor 1810, 1840, ¿se entiende, no? Lo van adecuando. Lograda la libertad de España, en el año 1810, viene un periodo de diseño muy similar al anterior. No hay innovación hasta mediados del siglo XIX. No existe innovación. Es más, la tecnología es la misma que del 1700 o principios del 1800. No existe. 1853 es cuando se organiza el país como con una constitución. Pero es en esta época que empieza a haber los patriotas, que empezaron a ir a Londres por la parte económica, a París por la parte política, se movían los políticos, iban a ver qué hacer con esto, qué hacemos con esto, iban a Italia también a ver la parte de diseño y de arte. Entonces hay salteados, no muchos, elementos de diseñadores italianos, fíjense el color, fíjense los arcos, que iban aportando diseño a este país convulsionado y sin un orden, y así un poco a los tanteos, ¿no es cierto? Fíjense los miradores, fíjense que no hay techo a dos aguas, los colores, los arcos. Esto es totalmente italianizante. Estamos entre 1810 y 1853. Si ustedes se fijan, esta es una estancia, siempre en la parte del litoral, del litoral sobre el río Paraná y contra el río Uruguay, en esa zona, que era la parte donde estos diseñadores entraban desde Brasil. Esta es la misma estancia hoy que vimos recién. Esto es en la provincia, este lugar es una persona que conozco. Bueno, pero fíjense la línea italianizante, los colores, los arcos, la forma, el clasicismo, diría yo, metido acá. En el año 1853 se crea la Constitución Nacional. Ustedes lleven esto, llévenlo a ustedes, ¿eh? 1853. Lleva seis, tres años, tres años la llegada de los primeros inmigrantes. Llega en 1856. No había mail, no había esto, no había nada. ¿Cómo iría uno a buscar? Hoy se te dicen, venite a Barcelona, salís esta noche y llegás mañana, ¿o no? Bueno, tres años, chicos, hasta que llegó el primer contingente. Llegar, entusiasmar, ver, contar, tres años. Son cifras que... Y esta foto a mí me resulta muy emocionante porque si nos preguntan quiénes somos en Argentina y en Uruguay, somos los que bajamos de esos barcos. Somos esos. Esta foto, este es el país nuestro, esto es el país. no la batalla de tal ni la guerra con... No, 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 no. La gran batalla nuestra es haber traído a estos inmigrantes que nos sacó de esos países desérticos, porque eran desiertos, había muy... Aldeas, tres o cuatro aldeas, a ser países florecientes y a seguir recibiendo gente. Esta es una foto que nos define a Uruguayos y Argentina. Fíjense cómo llegaba la gente y algunos ni siquiera con valijas, con atados de ropas. Estos, estos que ven ahí somos nosotros. Nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, esta gente que venía desesperada por un plato de comida, estos somos nosotros. Y esta es la gente que hizo grande el país. Esta es la gente que hizo crecer los países. A mí me emociona mucho esto realmente, ¿no? Los inmigrantes con alguna mejor posición. Y de 1856, fíjense la presencia italiana constante. De 1856 en adelante, ya viene la presencia concreta italiana en los diseñadores y los realizadores italianos del diseño, sobre todo los realizadores, que entran y crean la casa italianizante la casa chorizo o casa criolla, no sé cómo le dicen ustedes, la casa chorizo, que es la que se ve por cientos acá en el, no en la ciudad vieja, sino entre la ciudad vieja y Positos, toda esa zona. Bueno, ahí se ve por cientos la casa italiana, la casa de la inmigración. Esta casa, este es un dibujo, por supuesto, pero este es el concepto el italiano, yo no sé si ustedes saben, venía a diestro en la construcción, l'ingegneri, ¿escucharon eso, l'ingegneri? El experto, sobre todo experto en fachada, le decía el frentista, ¿no escucharon eso? El frentista, el frentista era otro, no era el que construía la casa, el frentista era uno especializado, que trabajaba los revoques con marmolina y hacía unos detalles tan especiales que la casa está derruida atrás y la fachada está intacta adelante, porque tiene otra conformación, otra estructura. Bueno, estas son casas, fíjense en el clasicismo, las pilastras, los capiteles, el ordenamiento que tienen, arriba la balaustrada de distintas formas, y esta casa, el color que las pintaban inclusive, estos acá en Uruguay, traté de traer cosas del Uruguay para que ustedes, ¿Tajes puede ser? ¿El Palacio Tages en Canelones? ¿Tajes no fue un presidente de la República? Bueno, ¿está bien lo que digo? Bueno, este es el Palacio Tages en Canelones. Bueno, fíjense la presencia italianizante en el Uruguay también, este es el Palacio Tajes también, y esto es el Palacio Santos, sí, sí, el Palacio, gracias, alguien dijo Santos, gracias, fíjense el color, fíjense, mármol, ahí abajo estuve, lo fui a confirmar, columnas de mármol blanco, de Carrara, impecable, las balaustradas, los frontis arriba, el coronamiento, bueno, fíjense la presencia italiana, chicos. Bien, esta es una casita que está muy mal, porque construyeron de un lado y del otro se está viniendo abajo, pero tiene el color original, es original totalmente, por eso me interesó. cuando el del 1885-1914 también la sociedad se sigue afianzando al estilo italiano. Ustedes saben que el Arnouveau, en realidad, el modernismo, para ser más preciso, porque nosotros estamos acostumbrados a decir Arnouveau, pero no, es el modernismo, el Arnouveau es el modernismo en Francia y en Bélgica, eso el que su historia lo sabe ya, ¿no? Y está el modernismo catalán en España y la escuela de Glauco en el Reino Unido y el Stichl, el Jugendstahl en Alemania, la secesión vienesa. Bueno, también en esa época nuestros países, viniendo de sangre italiana la mayoría, se adapta al Arnouveau italiano, al Floreal. También lo escucharon como Liberty, esa florcita chiquitita. Eso es el, perdón, yo mismo me equivoco, el modernismo en Italia. Fíjense que todo tiene una relación vegetal, esta es una puerta, el Palacio de los Lirios se llama, es muy hermoso, donde todos son lirios que van subiendo en la mampostería, en los balcones y la puerta tiene esa puerta que es maravillosa. La hoja lanciolada de la planta de lirios, ¿no es cierto? Nuevamente, Colombo se llama el realizador de esto famoso, el Palacio de los Pavos Reales, la cerámica, el hierro en las fachadas y de mil eso llega, ustedes saben, que termina el modernismo en la Primer Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial viene un periodo muy especial, muy especial entre guerras que está regido por el racionalismo, el funcionalismo, que dicta la Bauhaus, ¿no es cierto? Walter Gropius cuando dice si una cosa funciona es bella. ¿Por qué es bella? Porque funciona. El funcionamiento ya, se dan cuenta que da vuelta al paradigma de la belleza, ¿no? Da vuelta a ese paradigma, ya no es ni la simetría, ni el material, ni el equilibrio, ni la nada. Si funciona es bello porque funciona. Así de simple. Bueno, ese periodo está recorrido de 1919 con el Tratado de Versalles al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pero paralelamente a eso, digámoslo, hay otras influencias de diseño. Que nuestros, mejor dicho, perdón, perdón, que algunos países, Argentina, por ejemplo, la toma gustoso, que es el diseño fascista, la monumentalidad, ¿eh? el ángel exterminador, mezclado con la iglesia, con las creencias religiosas, la monumentalidad que habla del régimen, ¿se dan cuenta lo que es la semiología del diseño? El significado que tiene el diseño. Y ustedes se dan cuenta que la Bauhaus jamás hubiera podido significar lo que el gobierno o esa sociedad quería para identificarlo. Bueno, miren estos holes de entradas. Este es un propileo. yo no voy a decir nada, no les voy a hablar mal, pero hay una tendencia y todos los que son los eslogan, el concepto del patriotismo, los eslogan, los valores nacionales, la exaltación de lo nacional, de la patria, ¿eh? Eso es muy fuerte, muy fuerte en este periodo, ¿eh? Muy fuerte. Ahí no, acá no se ve, lástima que no puedo ahora, pero acá hay todos, textos, ¿pueden ver que acá hay textos? Las tumbas de los soldados desconocidos, otra facultad, esta es de otra facultad, esta es una estampilla con las facultades, es otra, no es la que vimos recién. Y desde hace unos años, ¿qué es lo que quería Chele? Que yo le hable, ya este vínculo italiano está, la predilección del diseño italiano, ¿dónde abrevamos nosotros este diseño? ¿Dónde? Y en Italia, ¿y qué lugares pesiscos? Pues no podemos ir, desgraciadamente, todos los meses a Italia. Por ahí, si se puede, una vez al año, si dan la cifra. Y aparte de la Fiera de Milano, la Fiera, el Salón de Satélite, la Zona Tortona, y Milano Città en Fiera, que son distintas cosas. Esto es lo que nosotros, disciplinadamente, pero gustoso yo creo, gustosamente disciplinados, vamos y vemos en Italia y en Milán y adoptamos, porque Milán, larga tendencia, y eso es lo que traemos acá, la tendencia. Yo parezco que me mandan de la Embajada de Italia a hacer promoción de la Feria, pero les aseguro que no es así. No es así. No, simplemente he estado muchas veces en la Feria, he sido, y me encanta, y he ido cuando puedo, cuando puedo, y consigo dólares. Entonces, he ido, y realmente, miren, les quiero ser sinceros, les deseo que alguna vez, ustedes son todos estudiantes de diseño, ¿no? Alguna vez vayan porque es inconmensurable, venís como radiante, porque realmente es la ciudad del diseño, se respira diseño en el aire, y es maravilloso. Y es la Feria, es la segunda semana de abril de todos los años. No tiene nada que ver con esa feria que terminó hace unos días, ¿eh? Que es la Feria Universal, ¿saben eso? Esta es la Feria Anual, la Fiera, o Salone, le dicen. Y bueno, esta es la Feria, chicos, ese pasillo monumental, y cada uno de esos pabellones tiene cinco o seis pisos, tan es así que uno va una semana, porque hay otras cosas aparte de la Feria, y se queda con las ganas porque vio el 45% de todo lo que había que ver. Por eso hay que seleccionar. Y les deseo realmente que si alguna vez pueden, lo hagan, lo hagan como una inversión para su trabajo, realmente porque está buenísimo. Ahí a la entrada llega el subte, que está desde el centro, de Piazza Cadorna, y este es el pasillo que va entrando a distintos pabellones, ese pasillo monumental, enorme, hablando de semantización del diseño. Miren lo que está semantizando ese pasillo, ¿no? Allá al fondo, porque Milán es una ciudad alpina, está al pie de los Alpes, una ciudad muy fría, y fíjense que ese pasillo, el techo de ese pasillo, está semantizando un poco el espíritu de Milán, que es la montaña, que es de cualquier, ¿alguien conoce Milán? ¿No? Bueno, ¿ustedes dos? Bueno, de algunos lugares se ve los Alpes allá al fondo, como ahí. Bueno, esta es la entrada, este es el hall de entrada donde les decía que llega al subte, y este es el pasillo, acá ven, por ejemplo, acá a la izquierda hay cuatro niveles, no sé si pueden ver, cuatro niveles, y dos más abajo, ¿ven que baja? Bueno, es enorme, es una cosa que uno no puede abarcar, sale uno con el concepto ese de inconmensurable, pero totalmente satisfecho de encontrarse con el diseño, con las tendencias, la innovación. Bueno, este es el pasillo ese que estamos hablando en el último nivel, ¿no es cierto? No quiero, pero ahí está Lessi, está Carte, están todas las grandes firmas, tienen su espacio con Tapier Roulan, por supuesto, porque esto es, empieza acá y termina ya pasando a la Facultad de Arquitectura, acá sobre España, digo, digo, y Saloni es la marca, ¿no es cierto? El 19, del 14 al 19 de abril fue este año, esa señora ahí tan elegante es la que hace, este es el momento de apertura y esta es la gente al momento de entrar, esta es la misma foto que vimos, ahí llega el subte a la izquierda y ahí va entrando la gente a la gran feria. Paralelamente a la feria, por eso digo que es inconmensurable y ustedes lo van a ver, está el Salón de Satélite. ¿Qué es el Salón de Satélite? Este es lo mismo de la feria, más reducido, más simple, ven, los techos son, pero es enorme también y es la exposición de los diseñadores menores de 35 años. curiosamente, y esto les va a llamar la atención, los industriales milaneses, italianos en general, van mucho al Salón de Satélite porque saben que ahí está la innovación, el arrojo proyectual, el animarse, el saltar la valla, ¿no? Y prestan mucho atención a ese Salón de Satélite que quizá los que van tímidamente, yo con 25 años que puedo, sí, no, y vos podés llegar a lo que sea. Este es el Salón de Satélite que es también muy grande, ahí se ve el Salón de Satélite. Miren, quiero decir dos palabras de la industria italiana. ¿Qué hace a la charla esta? Por eso lo digo, no quiero meterme en sociología italiana porque no soy quien, yo soy diseñador. Pero quiero decirlo, la industria italiana que está entre una de las ocho industrias más importantes del mundo, difiere totalmente de los otros siete países industrializados. Francia, Alemania, Canadá, el Reino Unido, Japón, China y dos más. ¿Por qué? Porque Italia tiene el mismo volumen quizá que Francia o que el Reino Unido, que Alemania no, pero sí que el Reino Unido, pero la industria es totalmente distinta. ¿Por qué? Porque Italia tiene una industria de familia, la industria de Saguan, no sé si escucharon, la industria de familia, no es esa gran industria, sino es la pequeña industria que sumada da la misma industria que tiene por ahí Francia. En una industria de familia, el abuelo que tiene 61 años ya delegó en su hijo que tiene 39, 40, las responsabilidades mayores, su nuera hace la parte administrativa, sus nietos llevan y traen los productos y su esposa y su hermano y su... Pero baja el nivel de conducción de la industria. ¿Lo pueden ver a esto? Bajan los años del nivel de construcción. Entonces, un empresariado joven, un empresariado abierto a la innovación, un profesor... un empresariado que arriesga, a diferencia de nuestros países que vos vas a la Unión Industrial en Argentina y son el Consejo de Ancianos. Yo soy un niño, ahí no iría porque no me dejan entrar. Sí, no es chiste, mendiguren todo de 80 para arriba. Es otra cosa, chicos, hay innovación porque el empresariado es joven y esto es lo que se ve en el Salón de Satélite, por eso el empresariado joven va tanto al Salón de Satélite. Paralelamente a la fiera, la gran feria, paralelamente al Salón de Satélite hay un área, un barrio de Sabit, antiguamente el barrio industrial de Milán que se llama Zona Tortona porque la calle que lo cruza ¿lo vieron a esto? Zona Tortona que son fábricas abandonadas porque toda la industria se fue a Dizarono que es un pueblo cerquita de Milán pero no de las afueras donde está en el camino a Malpensa. Dizarono está en camino a Malpensa que es el aeropuerto de Milán. Bien, ha quedado entonces toda esa zona la zona Tortona lugares muy amplios vacíos que el diseño en Milán lo ocupa para hacer exposiciones en la feria. Por ejemplo, digo cualquier, bueno, esta es la calle Tortona con todo el mundo ahí es una antigua fábrica un antiguo patio de fábrica que los alumnos de tercer año de, digo cualquier cosa, ubíquenlo, de tercer año de Hort los que ya se reciben de diseño lo alquilan para exponer en esa ex que son espacios grandes. No, los alumnos de la Universidad de la República de arquitectura muestran los talleres hasta cosas muy informales. Miren, todo esto es zona Tortona. Antiguas fábricas italianas y después gente que presta esto es un estadio que se presta para los diseñadores. Antiguos conventos ustedes saben que los conventos hoy en día están casi deshabitados, ¿no es cierto? Bueno, estos conventos que hay mucho en Milán se prestan el patio y no solamente el patio, ahí están si no adentro para la feria fíjense los distintos en este convento está el Chenáculo la última cena de Leonardo da Vinci ahí está en este convento pero lo mismo no en ese lugar por supuesto pero prestan el patio y prestan los salones el palacio Olita los antiguos palacios de la antigua aristocracia o nobleza más que aristocracia milanesa lo presta porque están vacíos porque pasan eventos este es el caso del palacio Lita Lita es un apellido Milán es una ciudad que respira diseño ves docenas docenas de casas de diseño constantemente y están las grandes marcas está Cártel que es donde hace todo a Philippe Star ¿han visto la obra de Philippe Star? bueno, está Cártel está Lessig que hace todo el exprimidor y esto y todas las grandes firmas Porro El Anciano Ruggero las grandes firmas del diseño tienen sus casas sus locales y se puede ir inclusive hay algunas como Alessi que tiene un museo Cártel también tiene un museo las casas que te digo esto es Porro por ejemplo salen a la vereda con sus productos y te sentás en los productos de ellos porque la ciudad es una fiesta la ciudad se pone de fiesta ¿eh? miren esto por ejemplo este es B&B con los bancos esos de madera y ahí la gente va y se sienta y está descansa o toma algo o no qué sé yo ¿eh? bueno entonces esta es la zona de la moda vía Monte Napoleón vía de la espiga esa zona de exclusivo fíjense como en la ciudad sale y se viste distintas calles con distintos colores se viste y esto es vía de la espiga que toda la esto es una cena que se hace este Cártel ustedes conocen la silla Victoria Ghost ¿no? de Philip Star la Victoria Ghost bueno donó mil sillas Victoria Ghost para hacer esta cena Cártel donó entonces la entrada a esta cena era muy cara muy cara como decirle a ustedes este doscientos dólares una cosa así pero vos hacías la cena pagabas y te llevabas la silla que había donado Cártel pero fíjense la elegancia esta es vía de la espiga este esa cena que estaba además más el mundillo ese Miucha Prada estaba y toda esa gente tan top tan top y además de todo encima de todo algunos consulados porque en Milán no hay embajadas algunos consulados de algunos países presentan el diseño de sus países acá bueno en el vía del Ángelo Due está el consulado de Argentina en el segundo piso ahí atrás de esa estatua el segundo piso y todos los años se presentan diseñadores importantes nobeles creativos que se han destacado o que adhieren a determinado símbolo político ¿por qué no decirlo? a mí nunca me invitaron creo que no me van a invitar nunca creo que no me van a invitar bueno ¿qué nos da Milán? porque a veces nos produce desasosiego porque vemos todo y una de las cosas que nos da es diversidad está todo chicos está esto también aunque les cueste creer hay muchísimas casas de estilo de muebles de estilo muchísimo super formal super formal y casas muy conocidas esto distingue que es la medusa Versace sí Versace aunque cueste creerlo esto es Versace en su y así como está lo clásico lo hiper contemporáneo lo hiper contemporáneo lo hiper tecnológico esta es una silla que se agranda varía el respaldo o lo artesanal lo totalmente artesanal es cuero hecho artesanalmente esto es Louis Vuitton que no solamente están las líneas italianas sino las líneas francesas las líneas de todo el mundo en realidad pero mucho Francia parece esto es Vuitton esto es Vuitton es un bolso de lo conocen ¿no? el diseño de los hermanos Campana los brasileros es un bolso de viaje para dejar en el en el ropero del hotel este se arma como se pliega es una bolsa de cuero de cuero deflecado entonces vos podés dejar dinero lo que quieras ahí lo cerrás con un candado pero fíjense lo artesanal Vuitton esto totalmente artesanal en fieltro es fieltro pegado y después recortado pueden ver que fieltro ¿no? no realmente uno cosas refinadísimas como el cristal de Murano el cristal veneciano o cosas hiper rústicas rústicas como estos muebles tallados en troncos de madera minimalismo o maximalismo miren este dormitorio la araña es muy linda porque es Murano y en las puntas de esas hojas tiene Bipin Bipin saben que es la dicroica sin el casquillo ¿no? bueno fíjense tengo que acotar algo de esto es maximalismo puro tengo que acotar algo para que ustedes entiendan ¿por qué aparecen estas cosas con el gusto refinadísimo que tienen los italianos? la gente más elegante de Europa está en Milán chicos ¿eh? ahí en las galerías ¿estuvieron en las galerías? bueno viste lo que es eso ¿no? porque trabaja mucho para Dubái Italia muchísimo para Dubái y este es un gusto que no nos cierra con el gusto italiano ¿no es cierto? están trabajando para otro lado y por eso aparecen estas cosas ¿cómo se proyecta en nosotros esto? esto es el aeropuerto lo conocen ¿no? tomando esto es high tech la tendencia high tech ¿eh? son las tendencias alta tecnología es Viñoli esto saben ¿no? este esto es alta tecnología los cielorrasos bueno saben lo que son ¿no es cierto? son de fibra este barrizol porque es la única manera que ¿se imaginan eso de Durlo que es el cielo raso? de lo que fuese ¿eh? bueno esto es Argentina un museo que no tiene no tiene techo también alta tecnología y que el techo o que el techo es un parasol que se mueve según el sol y según las características o un puente dijimos que los inmigrantes venían con un atado ¿no es cierto? algunos no tenían ni siquiera una valija algunas valijas de madera o un atado de ropa este es un caso un señor que se llamaba Manuel González como si en la guía hay 16 páginas de Manuel González que en el barco se conoció con una chica empezaron chiclines pero ya vinieron y bueno empezaron a trabajar con los años pusieron una almacencita chiquita en un barrio les fue bien agrandaron el almacén pusieron otra la mujer trabajaba en una y así fue creciendo creciendo pusieron en supermercado cuando vino la época de los supermercados y creció y pusieron terminaron una serie de supermercados terminó siendo un potentado uno de los dueños del hotel Hilton y si un hombre muy grande de noventa y tantos años tres hijas de sesenta y tanto imagínense que quiso volver a su patria a morir en su tierra en Asturias en la ciudad de Oviedo al norte de España Oviedo en el norte de España en Asturias y como rasgo de reconocimiento multimillonario lo contrató a Santiago de Calatrava que es un diseñador ingeniero y arquitecto diseñador de puentes le hizo hacer ese puente y lo donó a la ciudad como digamos como contestación o retribución a la generosidad de estas tierras no sé a mí me parece hermoso gesto porque le debe haber salido una millonada no solamente la tecnología sino el honorario de Calatrava yo no sé cuánto no sé pensar en la cantidad de millones de dólares no me entra en la cabeza sin embargo lo hizo como retribución a esta tierra de promisión una tierra abierta a todos donde se pudieron hacer ricos y bueno me encantó la historia me gusta la historia dice acá en un cuenta esta pequeña yo la sabía antes pero el maximalismo esta cosa desmesurada exagerada se pasan de la raya que nosotros también adoptados ¿dónde es esto? ¿lo tienen visto? Carrasco ¿no es cierto? en el hotel Carrasco fíjense como como lo que viene de Milán y lo que viene lo adoptamos siempre o esto que es un hotel con esos unicornios que tienen luces ojos rojos brillantes y te miran todo el tiempo el minimalismo esa ausencia también nos vino de Milán y nos vino a través de Armani porque Armani va a Japón y se contacta en los años 80 con Tadao Ando ese arquitecto japonés que estaba en un proceso porque Japón después de la guerra entra en una arquitectura y un diseño de ostentación Tadao Ando abre una política de reducción de achicarse de ir a la esencial a la historia del diseño italiano y así crea casas maravillosas en 2 metros 40 de ancho no sé si las tienen vista bueno una cosa Armani Giorgio Armani va y se queda impactado con el conocimiento y el pensamiento de Tadao Ando y lo trae primero a la moda y entra a Italia a la moda y después Armani con Armani casa no sé si ustedes saben que Armani tiene una sección casa va a Milán y así se divulga el minimalismo por todo el mundo esto es en Rosario una casa que yo conozco el Minada la Nada la Nada allá la mujer se confundió y puso un cuadro y sí se confundió ese día estaba pensando en otra cosa el rescate el rescate lo que es el reciclaje la remodelación de distintas cosas preexistentes esto es una casa en Buenos Aires que se dedica a cosas raras las alfombras que se desgastan mucho nunca habrán visto una alfombra nadie persa de este color no existe bueno pensé que tenía otra bueno es el reciclaje de las alfombras o de cajones el brutalismo hace unos años esto ya no es actual actual aunque siguen las tendencias yo criticaba recién el minimalismo pero el minimalismo sigue por ahí tenés un cliente que todavía te dice quiero un departamento minimalista les ha pasado está todavía aunque para mí está esto el brutalismo que también está entre nosotros o estuvo y está también estos sintieron hablar de las casas Bach ¿no? si ponen en google B larga A K van a ver todo este tipo de casas brutalistas actuales esto es actual actual esto es de julio de este año casas Bach dentro de la onda este brutalista esto es en mar del sur bueno el pop dentro de una horda vintage que también de una onda vintage que está muy muy en boga todavía el pop en una en una fachada o en un lugar de espectáculos el pop va con el neón siempre el neón es del pop y dentro de la corriente vintage está el una vuelta a los 60 ¿eh? porque el momento de apogeo del diseño italiano son los 60 ¿no es cierto? Gio Ponti ¿eh? Gai Aulenti toda esa gente formada en los 60 y hay una abuela este es un bar que está todavía tibio está recién inaugurado en Milán no sé si lo vieron ustedes el bar Luce se llama pero fíjense los tapizados de cuerina las mesitas de fórmica los pisos ¿lo ven? sesentosos totalmente bueno porque hay una vuelta y hay una vuelta también que nosotros la aceptamos y gustoso que es el art deco el deco es una cosa que está súper de moda y está este por ejemplo estos son los muebles de la abuela deco ¿eh? geometrizados ¿eh? hoy estaba viendo un botellón en una casa totalmente geometrizado en dos colores totalmente deco porque es el moderno de los años treinta y tanto chicos ¿eh? el deco es una cosa que está haciendo furor estos son muebles de co otra de las cosas que nos viene de Milán es el deconstructivismo esto también está entre nosotros ustedes se fijan en el palacio de las comunicaciones ¿está bien lo que digo? esa tendencia está muy fuerte entre nosotros esto es un cine de día y de noche esto tiene no quiero entrar demasiado en psicología del diseño pero el el deconstructivismo viene de Jacques Derrida ¿sintieron hablar de Derrida? el filósofo francés Jacques Derrida este que bueno habla de 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 construirlas tiene que ver con el psicoanálisis también de construir las estructuras que están mal construidas para después volver a construirlas en una forma más prolija ese es el concepto de Derrida del psicoanálisis y que es tomado por el diseño es tomado por el diseño y acá lo vemos clarito ¿no es cierto? esto es Montevideo fíjense que acá está quizá más tímido que en que en otras partes del mundo pero es totalmente deconstructivista y esto es Buenos Aires por el mismo arquitecto que vimos recién es el edificio de una compañía de seguro que está que parece que se cae contra la medianera y está así bueno de constructivismo los materiales que nos vienen de Milán una cosa muy de los 60 era el aluminio anodizado esto venían en los años 60 vasos jarras elementos para la cocina de colores brillantes me contaron no sé qué era así este vuelve ese anodizado vuelve el aluminio anodizado el anodizado saben que es un baño que digamos protege al aluminio que si no pierde brillantez pierde el color y en realidad es como una oxidación prefijada esto es tendencia la vuelta al aluminio en sus distintos colores Fernando Pollo toma el desafío y hace estas banquetas la mayoría de los diseñadores que voy a hablar los conozco a casi todos muchos son profesores en la universidad y otros los conozco del ambiente de diseño estos son banquetas de aluminio anodizado el vidrio Italia maneja el vidrio como nadie porque tienen ahí ¿no? esta tendencia esta tendencia chicos adivinen de qué son no lo van a saber de vidrio aunque cueste creerlo sí bueno este ya lo vimos el fieltro el mármol también manejan el mármol como nadie y esta tendencia no llega a nosotros y los plásticos acá estamos hablando de cártel de los plásticos que son no es el plástico que uno encuentra acá en la esquina los plásticos son esto es cártel son floreros y taburetes ¿sintieron hablar del diseñador Sottsass? ¿sí? de los años 60 italiano bueno son los proyectos de Sottsass que cártel hace ahora 45 50 años después con un plástico que no tengo necesidad de explicarlo ¿no? plástico soberbio eterno y le hace también los diseños cártel le hace a Philip Stark esta silla la conocen ¿no? se llama los maestros de Masters porque Philip Stark pone tres sillas la forma de campana es la silla de Eros Arin en la Tulip la que tiene dos orejitas es la de Jacobson la S7 y la otra esa que es más redondita es la del matrimonio Ames ¿eh? la silla son tres sillas superpuestas que Stark la crea así y es plástico chicos esto un plástico un policarbonato soberbio en tres tonos en tres tonos bronce cobre y plata pero fíjense los plásticos que estamos hablando super 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 Tom Dixon siempre presente se espera mucho a Tom Dixon este en Milán están los los top ten y Dixon es uno de ellos siempre se espera y es Tom Dixon el que impuso hace un año dos años ya llamamos para dos el cobre ustedes saben que la última la última onda es el cobre ¿no? es un material caro muy caro muy especial hay que saber manejarlo desde el diseño porque te define el color de una manera muy es un rojo brillante un rojo metalizado que hay que tener mucho pero es la última onda no se había visto desde el arte el color cobre en Milán ni en el diseño interior bueno ha vuelto el cobre con todo esto es Tom Dixon y esto lo conocen ¿no es cierto? porque ya está acá este los materiales las fachas bueno esto yo no voy al mal de nada porque conozco casi todos los diseñadores pero fíjense como Milán nos influencia no es hablar mal de nadie porque son todos amigos míos esto es Milán esto es Federico Churba esto es Milán esto es Argentina esto es Milán hasta de ciervo esto es Martín Churba que está bien es otra cosa no es igual pero fíjense como uno toma la idea esto es Martín Churba no Federico es primo de Federico es otro Churba fíjense la banquetita aquella de allá atrás el banquito ese bamboleante hermoso y ahora vamos a Marco Sanguinetti que es profesor en la Universidad de Palermo de diseño industrial que es este señor fíjense el banquito ¿no? es hermoso realmente pero hay inspiración esto es Milán Muradas se llama no me olvide decirlo el de los foquitos al aire la bola de foquitos Carlos Muradas y Muradas es esto también son esas lámparas ¿recuerdan esas lámparas de los antiguos tableros de arquitectura? este es el bar Luce que les decía que está en Milán lo hizo Prada ustedes que conocen chicas la galería Victoria Emanuele ahí en el centro de la galería donde ahora está Prada ¿se ubican Prada? bueno estaba un bar que se llamaba Luce con estos muebles en los años 60 ese era el lugar que catalizaba toda la gente de Luchino Visconti iba ahí con Alain Delon Claudia Cardinales cuando firmaban el Gatopardo Luchino Visconti un lugar famosísimo en Milán que después decayó decayó y la esquina esa porque está en el cruce la compró Prada y hoy Prada saben que es lo más en este momento ¿no es cierto? una cartera vale 14 mil dólares este Prada se sintió en deuda diría yo esta es interpretación mía y compró una fábrica en las afueras de Milán y creó un complejo cultural de cines de museos de todo que se llama Complejo Prada y dentro del Complejo Prada creó este bar que se llama Luche las Luches de antaño y yo no sé si pueden ver me parece que no pero en el papel de la pared lo que es el interior de la galería las ventanas del interior se puede ver y el techo simula aunque es plano el techo vidriado de las galerías que en realidad es una bóveda ¿no? más los muebles en cuerina el mosaico de granito recontituido las mesadas de fórmica las patitas oblicuas todo el se llama el lenguaje en realidad se llaman los estilemas los estilemas son los elementos que hacen al estilo ¿no es cierto? los estilemas de los años 60 ahí se ve clarísimo la fórmica de las mesitas y hasta tuvieron que hacer esos mostradores con abajo vidrio que ya no venían ¿no? ya no existen o existen en algún lugar muy remoto muy anticuado la máquina de café los juegos los juegos y la fonola esta a la izquierda con los discos que la fonola agarraba el disco vos ponías Rita Pavone el baile del matone entonces agarraba el disco lo hacía así lo ponía y funcionaba y cuando terminaba lo volvía a poner ahí está el listado ¿pueden ver el listado? bueno me contaron que era así ahí está ahí está mira yo lo dije como un chiste a la izquierda de Rita Pavone bueno y esto esta vintage esto es acá en punta del este no sobre el mar sino hacia adentro esas chacras soberbias con gente que puede comprar lo que quiera sin embargo tiene los muebles sesentosos tapizados en cuerina con la patita oblicua fíjense allá el comedor los muebles de Gio Ponti en cuerina y estos en Buenos Aires las casas que una vez impuesto en Milán entran a las sillitas estas ¿quién no las vio en la casa de la tía Maruca? bien y fíjense como su influencia fíjense como su influencia esto es Jaime Ayón no sé si lo sintieron nombrar el español Jaime Ayón con H Y Jaime Ayón un diseñador que trabaja en cobre y trabaja en cristal de Baccarat que es un cristal francés super lo más se ubica en esas copas que son seis y una de cada color una roja una verde bueno eso es Baccarat una cosa muy sofisticada bueno él pone estos potes con una vipina dentro y lo transforma en un artefacto esto es casa foa y allá aquella araña está hecha con esas copitas de la abuela que la base era de vidrio pero color cobre no sé si la han visto alguna vez hacia abajo con una vipina dentro cada una o esto que son con frascos de mermelada las lámparas sueltas que inmediatamente aparecen entre nosotros las lámparas como reflejo rebote se llama esta lámpara que aparecen entre nosotros rebotando no sé si han estado en Barajas en el aeropuerto de Barajas alguno este lo conoce que tiene estas lámparas también que son enormes así que apuntan las lámparas hacia unos discos enormes y de ahí va alcalero ¿no? Tom Dixon el cobre esto es Punta del Este también esos lugares soberbios con una laguna incluido y uno no puede porque es diseñador y se sale de la vaina esas lámparas están altas ahí tendría que estar mucho más baja porque además tienen la luz focalizada no es una lámpara que vos podés decir ah bueno va a tirar hacia todo y va a rebotar en el techo no 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 esto es totalmente focalizado está mal está bien la han pagado porque salió esto lo tienen ahí en Punta del Este desde el momento casi que salieron y esto es la misma casa con una lámpara no es una lámpara de dormitorio y está mal ubicado además está muy mal ubicada porque es cuando la señora se pinta las uñas de los pies no sé para qué chicos díganme yo soy bastante crítico pero díganme si no es así está mal lo que pasa que deben haber estado fascinados con esto que traían de Milán y era lo último y lo más súper caro bueno estas gotas son en Milán esto es la misma lámpara que piden a la fábrica no es que hay un un elemento que adentro tiene una lámpara esta es Patricia Garrido que enseguida toma la idea de las lámparas y las hace hacer y esto es Milán esa catarata son esferitas de vidrio no todas algunas tienen bipina adentro y esa catarata va haciendo un efecto realmente maravilloso esto también es Patricia Garrido son dos con el mismo estilo bueno no estoy criticando a nadie pero yo lo que quiero que ustedes vean es el impacto que tiene el diseño de Milán entre nosotros resignificar esta silla debe ser una de las sillas más famosas que existen en los McDonald's en Blanca la han visto en Blanca en las McDonald's en Bukebus en Uruguay en Argentina hasta todo todo con esta bueno debe ser es la S7 de Jacobson todo el mundo lo conoce no es cierto y yo pienso a veces pienso a veces no sé ustedes que piensan que como que se está agotando el panorama de diseño como que uno ya ve cosas refritas y vueltas a refritar y vueltas a refritar y como que no aparece diseño contemporáneo genuino genuino esta silla bueno ya saben ustedes entonces Milano organiza la resignificación este es un estudio ah y acá hay que ustedes seguramente conocen estoy casi seguro ya lo vieron a esto bueno alguno lo vio resignificada y Garashi nada menos estamos hablando de top top super top en colores Jean Nouvelle el francés hiper conocido que las enlaza las caza hace un matrimonio con estas sillas es no esta que le quita las patas y lo transforma casi en una poltrona en una reposera de playa diría yo algo así no es cierto pero es la silla Nery que también las enlaza y hace un tándem esta silla viene de Francia se llama el vis-a-vis ya no es nuevo se daba ya en el vis-16 no sé si lo han visto enfrentados los vis-a-vis o tet-a-tet también tet-a-tet o vis-a-vis sahadid nada menos esto es top ten absoluto sahadid que presenta esta silla ha pedido y resignificando la S7 de Jacobsen y esto es lo que creo que ustedes deben conocer Carlos Ott y Carlos Ponce de León que son convocados porque son figuras ya muy conocidas en Milán muy muy conocidas son convocados para esta resignificación y la transforman en apoyabrazos con ruedas y sin ruedas y con un textil innovador esto es la feria que terminó hace 10 días un bar uno de los tantos baros no es la feria de mil salones sino la feria universal es la que hablábamos hace un rato bueno y pasa con todos el swan el cisne de Jacobsen en cuero nacarado en cuero ploteado en miren este en gamulán con cintas el her el cubo de Le Corbusier y ya fíjense ya no estamos hablando de la silla S7 ni estamos hablando de la mademoiselle de Philippe Stark la mademoiselle que se llama señorita viene saben que viene en transparente y en negro ¿no es cierto? y se viste como toda señorita se viste según la funda que puede ser de Ferragamo de Dolce Gabbana de Ferrag... bueno hasta de Barberri hay una entonces uno compra la silla mademoiselle y puede irla variando o todas iguales Ferré este y puede irla variando porque como toda señorita le gusta cambiar y estar a la moda y vestirse en los grandes diseñadores obvio pero ¿qué hace? cártel junto con señorita recicla esto recicla resignifica volvemos y crea la silla madame no mademoiselle madame ya es una señora que vivió en los años 70 y 80 y ya sabe de qué estamos hablando la señora es una silla tapizada eso es lo que la diferencia de la mademoiselle con unos textiles muy especiales que están también en Milán y que tanto cártel como Philippe Stark los resignifica estos son textiles se dan cuenta que es setentoso ¿no es cierto? Emilio Pucci el famoso diseñador de moda Emilio un conde Emilio Pucci P-U-C-C-I estos son los diseños de Pucci de los años 70 famosísimos y las señoritas no pero las señoras se acuerdan de estos diseños como no se van a acordar en los 70 este es un pañuelo de Pucci entonces ¿qué toma Stark junto con cártel diseños Pucci y hace la madame adentro un solo color y afuera con diseños Pucci son cinco sillas dentro de la madame cinco de izquierda a derecha Nueva York Roma Milán París y Shanghai ¿eh? yo calculo esta es malicia mía ¿eh? esta es malicia mía que son las cinco ciudades donde más se vende esta silla de cártel ¿eh? Shanghai en la China ¿no? este pero Nueva York Roma yo dije los nombres los saco por los monumentos que están ahí ¿no? estaba el Empire State no sé si lo vieron y acá está este Piazza de España París Shanghai la torre esa famosa con un que da vuelta y Milano ¿eh? Milano porque es la sede de cártel la sede de Pucci y donde trabaja fundamentalmente Philip Stark y ahí se ve el Duomo la famosa catedral de Milán y paralelamente fíjense lo que son las cosas la la bóveda de la Galería Victoria Emanuele al lado ¿eh? la bóveda de hierro y cristal muy muy revolución industrial muy fin del siglo XIX pero es la bóveda esa la extravagancia con eso vamos terminando ya chicos la extravagancia también hay una tendencia que la gente crítica de Milán le llama el show off ¿qué es el show off? sobre todo los hermanos Campana que son tremendos es ir a ver cómo impacto y si resucita a Walter Gropio se vuelve a morir tal cual ¿eh? es decir a ver con qué extravagancia llevo como para que que la gente hable de mí y sea lo más extravagante y raro posible bueno eso aparece también la frivolidad la extravagancia está en Milán ¿eh? bueno este sofacito en un tema en un tema como la mes las chicas saben que es la mes ¿no? o sea tela de fiesta proporciones y formas diversas esto es Alessandro Mendini un diseñador importante la figura consular que abre la feria es el que corta la cinta de ingreso porque es una figura que viene hace 60 años siendo primera línea Milán Alessandro Mendini estos son objetos no me pregunte qué son fíjense allá está a la altura de una mesada objetos de diseño para una ¿eh? objetos de diseño en cerámica son maravillosos yo los he visto pero son no sé si entran en esta habitación en este más altos ahí están eso es Alessandro Mendini con Bipin estas cosas aparecen ¿no? yo dejo abierto ustedes digan lo que eso es una vez del paraíso son los que usan las vedetas ¿no? estos Alessandro Mendini una línea de vajilleros son vajilleros es decir el mueble que está en el comedor para la para la vajilla ¿no? los platos fíjense el vajillero y arriba está dentro de la corriente maximalista totalmente ¿no? ¿cierto? ¿no? eso es como una venecita mucho más chiquita de un centímetro en parece San Marco de Venecia la catedral de San Marco porque es de oro están hechas en oro bueno esto es Alessandro Mendini los gabinetes estos vajilleros este se llama Novembre no sé si lo sintieron nombrar este de apellido ¿eh? Novembre es muy extravagante es muy extravagante Fabio Novembre no lo sintieron nombrar nadie Fabio Novembre ¿vos lo sentiste nombrar? ¿no? bueno tengan cuidado porque es bastante zarpado ¿eh? por ahí uno busca y se encuentra con algo raro digámoslo así claro porque a él le gusta anda con le gusta sacar los este las sillas y sillones con modelos desnudos o él está desnudo en el sillón tengan cuidado eso es eso es indispensable si no te vas a perder y vas a ver un 40% de lo que no te interesa no hay que ver los catálogos y ir descubriendo las grandes casas cártel los grandes todo esto que nombramos recién irlo registrando y irlo marcando sí claro claro porque hay un catálogo por ubicación yo tengo uno de hace dos años porque un profesor de la facultad estuvo en el salón de satélites y y si te va diciendo Alejandro Sarmiento estos pabellón 8 están 5 claro no hay que hacer una selección chicos no se puede mandar así o si o si si tienen mucho tiempo y no esto no me interesa pero lo ideal es uno que va por dos o tres días este y sí hacerlo y ir a ir a tu interés lo conseguís antes y lo tenés que marcar y hacer un itinerario inclusive hoy me vuelvo en el nivel 3 mañana en el nivel 2 pasado voy a zona tortona y después voy al salón de satélites qué sé yo algo así